Un día como cualquiera, yo iba andando por la calle, hasta que apareciste tú para alegrarme. Poco a poco íbamos formando una amistad, hasta que una relación decidimos forzar. Cada día ibas a arreglarme un pedacito de mí, hasta que mi corazón pudiste revivir. Y ya van dos años, y tú sigues aquí, apoyando, ayudando, y a mi lado hasta el fin. Contigo aprendí lo que es amar de verdad, y el que te tenga en día y noche como su prioridad. Mi único deseo es llegar hasta viejitos, y cuando sea el momento, decirte si pudimos. En mi pecho arden llamas cada vez que te veo, y mi alma está tranquila cada vez que te beso. No me importa dónde vaya, no me importa el camino, solo me importa que seas el que lo haga conmigo. Mi corazón es perfecto, porque estás dentro de él, y me basta con mirarte, y él no te quiere perder. Lo más bonito de todo esto, es que tú me abraces, y en ese abrazo es sentir que no dejarás de amarme. Si amar es pecado, con la cárcel pagaré. Cumpliré mi condena, pero nunca te maré. Gracias.